buenas tardes señoras bueno yo estoy terminando de hacer ya termine prácticamente todo de bordar de coser punto festón la aplicación de la bota con los bendecitos la bota navideña listo ya terminó el cuerpo los pies van mirando hacia allá hacia adelante lo he hecho así tiene que ir de esta posición yo le he colocado unas ventejuelas bueno porque no tengo más tengo lo que tengo y yo estoy trabajando como siempre les digo el bigote lo he hecho de esta forma le he puesto y luego ustedes acá lo recogen ya lo recogen acá está la barba y acá les en unas puntadas al medio listo y esto va a ir así de esta forma así listo y aquí ya está recogido ya con hilo nada más lo recogido ya otra cosa en el cuerpo ustedes han encontrado el molde del cuerpo pero el cuerpo ustedes saben que tiene dos brazos pues no entonces del brazo que les he mandado y un brazo de papá no él la chica en un poquito la chica me bajan un poco y luego me hacen el brazo para el güey porque aquí sólo tiene un brazo y hace un brazo así de esta forma porque esto va a ir acá y aquí va a estar agarrando y tiene que hacer tres bracitos porque son tres bendecitos listo tres pacientes de esta forma y no me ponen aquí porque aquí nada porque porque ahí va a ir su el adorno que le ponemos siempre no a los duendes a papá noel igual acá es el pantalón de papá noel entonces aquí no le pongo nada porque aquí va a ir su cinturón y lo va a tapar igual igual el zapato el zapatito va a ir así entonces aquí también vamos a poner lo que va a lo de costumbre con su nieve que está aquí eso es lo que quería decir borrita de todo acá les de un pompón citó para ponerlo acá arriba ya lo cortó los gorritos de su adornito por lo que ustedes quieran ponerle no la punta de los bendecitos o del papá noel hay la carita miren el gorrito de esta forma y es que encima va a ir el adornito que todavía no lo cortado puede perder el adornito el adornito que bajas este adornito vamos a cortar y ya no lo vamos a resolver así de esta forma y entonces por eso que no le pongo más de nada ya no le pongo más acá arriba dejo en blanco porque va a ser tapado con el adorno y luego la carita hace dos perlitas pequeñitas las más pequeñas y los bordan su boquita de rojito ya su boquita de rojito lo importa a los a la carita los bendecitos que más nos está faltando nada más y después todo ese mandado listo señores ahora me falta solamente la nieve hacer la nieve que son dos piezas no una y su terrible lo voy a hacer a mano y luego ya voy a cortar la bota voy a cortar la bota técnico de esta bota y estas dos piezas así como está este es el pecho el techo de la bota ya entonces esto tienen que contar así como si ustedes quieren de tela el mismo color todo el techo no pueden cambiar de color pueden bueno yo no tengo mucha tela que digamos yo voy a ser blanca y el techo rojo porque porque no tengo te lo estoy buscando no tengo otro color de la cotas entonces este tengo blanco para que hago con mi silla casi igual lo voy a hacer listo puedo decir es que hemos hecho igualito pero en rojo en la nieve voy a ir por acá estoy más o menos así en esta posición entonces por aquí va a ir un buen de acá arriba yo ya mañana vamos a armarlo para que ustedes vean cómo van a armar ya mañana vamos mañana lo voy a cortar esto y les voy a mostrar y cómo debe ir y ustedes pueden hacer como ustedes quieran entonces ustedes tienen otra idea y lo pueden arreglar mucho mejor pues no ya han visto entonces eso lo voy a hacer mañana hoy día terminó ya todo de de hacer y mañana lo voy a hacer y lo voy a lo voy a lo pueden hacer a mano la bota lo pueden hacer punto festón no entonces igual es pero más bonito es para con punto festón lo veo como estamos trabajando con punto festón sería bueno todo punto festón pero ya les dejo con ustedes listo listo entonces ya saben que son tres bandecitos tres borritos tienen que hacer tres bracitos así de estos tres yo ya tengo mis tres bracitos miren tres bracitos este metro del otro entonces acá tengo un brazo de brazo acá tengo un cuerpo entonces ya hice estos bracitos y aquí ya no le pongo nada porque aquí va a ir en la aplicación de esta belleza entonces el proceso es que he hecho este va a poner este y este va a poner este tres bracitos tienen que hacer estos bracitos no les se manda el molde le se manda el molde del brazo del papá noel le bajan un poquito igualito pero solo le bajan un milímetro un centímetro para que les haga chiquito porque los dos son chiquitos pero no son grandes ya entonces eso es todo señoritos cualquier cosa estoy para apoyarla siempre me timbra me llaman como sea pero ahí estamos avanzando listo señores hasta mañana me estaba olvidando disculpen también les he mandado la ventana de esta forma tienen que hacer la ventana bueno si ustedes quieren punto festón todito le lo cosen por acá la división yo le he puesto así bueno esto es lo que yo estoy haciendo porque como le digo estoy trabajando con lo que tengo y si ustedes no tienen lo estamos haciendo puro festón le dan su puntadita acá ya su puntadita acá su puntadita acá su puntadita acá para que se vea que es por la ventana dividido y esta es la puertita la puerta ya esto y no se olviden que la cara del papá noel es solamente circular y se recoge se rellena y esa es toda la cara esto no lo va a hacer punto festón eso es todo señores ahora si nos vemos mañana terminen por favor mañana lo acabamos palabra que lo acabamos